Hoy, ¿la calle opina sobre si visitan los lanzaroteños los distintos belenes instalados en la isla? Sí, solemos coger algún día, algún fin de semana para hacer la ruta. Yo creo que es algo típico que aquí en Lanzarote de coger un día, un fin de semana y recorrerlo. Pues sí, cogemos un día siempre y vamos los seis, mis hijos, las parejas y David y yo. Y visitamos todos los portales, almorzamos fuera y aprovechamos un día en familia, diferente. Yo creo que son interesantes porque son, todos ellos conllevan un matiz de arte y de costumbre, de tradición de los belenes. Sobre todo en los municipios, el de Yaiza es muy importante y el de Parque Ramírez Cerda lo mismo. Pero entonces yo le doy la broma a los amigos que el del Parque Ramírez Cerda parece un materno infantil para que solamente nazca un niño. Y le doy esa broma, pero una maravilla, una maravilla de eso. Y claro que los visitamos y precisamente con los que tenemos nietos y los paseamos por ahí, pues es un sitio que recomiendo a todo el mundo.